La reciente victoria de Giorgia Meloni y la ultraderecha en las elecciones de Italia inquieta a las asociaciones y movimientos sociales del país. No creen que la llegada del nuevo gobierno vaya a ponérselo fácil, especialmente a los colectivos LGTBI, feministas y de migrantes. Italia sigue siendo uno de los países que todavía no ha aprobado el matrimonio igualitario y por ahora no parece que vaya a llegar pronto. Angeli destaca que los resultados de estas elecciones van en diferentes direcciones. La mayoría de Italia ha votado por partidos o de sinistra o progresistas, entonces tendremos un gobierno que seguramente es más indietro, es conservador. Lo que sí ha sido numeroso son los ataques de Meloni a estos colectivos, y aunque no se vaya a legislar en contra, sí se teme por la seguridad e integridad. Se teme que algunas personas se exalten, que se fomente el odio. Otro de los movimientos que muestran su temor es el feminista, en particular por las ideas antiabortistas de la líder ultraderechista. Quello que dice Giorgia Meloni es que quiero garantir a todas las mujeres la posibilidad de no abortar. Las mujeres tienen la posibilidad de no abortar. Marta es activista del movimiento Non Una Di Meno y está segura que los que vienen ahora siguen siendo los de antes. No ha cambiado mucho, digamos, desde este punto de vista. Pero que a pesar de ello... Estamos prontas a dar batalla en los próximos años. ¡Gracias! ¡Gracias!